Ok, hoy estamos aquí con el Proser, averiguando su super miedo. Proser, ¿cuál es el mayor super miedo que tienes tú? El super, el super. ¿Puedes hablar un poco más alto? Por eso es la S. Supercidad. No, esta S es por los super miedos. Supervoluminidad. Supergonorrea. ¿Qué más? ¿Alguna vez te ayudaron cuando eras niña? Supercáncer, no le tienes miedo, Proser.